...de la exhaustividad, el depósito de llegar al correcional tendría que cogerlo todo, recogía desde folletos hasta naipes, todo lo que se produjera lo recogía. Bueno, ahora hay que decirlo. No se puede conservar todo, es imposible, y hay que establecer un sistema de representatividad de los objetos digitales. Además, se está produciendo una alteración de todo el ecosistema en el que circula las publicaciones electrónicas, y hay que tenerlo en cuenta porque los elementos canónicos que formaban parte de la edición científica están empezando a debilitarse, y están empezando a surgir métricas de carácter alternativo para legitimar la producción científica que invita a que se incorporen también en los sistemas tradicionales de comunicación científica. Esta ausencia de filtros editoriales también supone un problema, como he comentado anteriormente, para el control pictográfico. Cuando no hay filtros editoriales, cuando no hay sistemas legales de control, cuando no hay normativas que estén afectando a la producción científica de carácter personal, existen problemas para conocer y para que tengan la visibilidad que deberían tener. Y luego hay otro problema, que es un problema que los informáticos, seguramente se van a ver cómo se puede resolver, pero que realmente es un problema. Oye, es que la multiplicación de formatos, de estándares de publicación, de sistemas de publicación, etc., y de aparatos, para poder reproducir todo lo que se está desarrollando, dificultan la conservación, porque en realidad, cuando se quiere conservar todo este conjunto documental, habría que conservarse el documento, el software para leer el documento y los aparatos que permitan leer el documento. Ahora mismo, había quien decía que la conservación implicaba también el desarrollo planero de un museo de artefactos, porque ahora, claro, porque esto ocurre con el vinilo, por ejemplo, los viejos de vinilo están obligados a depositarse mediante resultados legales de 50 personas, y si no tenía aparatos de reproducirlo, pues los soportes no sirven para nada. Los archivos que alguien conservara y que estaban en Wordpresser.1, para ver quién dice eso, hay sistemas que sí que conservan y están archivando software, pero no todo lo que se van desarrollando. Entonces, claro, es un problema que puede ocasionar dificultades en el futuro, si no se habitan sistemas de conservación. De hecho, los propios dispositivos de lectura móvil también van cambiando como son. A medida que se van renovando el sistema operativo, pues hay momentos que no se reconoce el sistema operativo activo. Que tenga un iPad, un iPad 1, por ejemplo, ya no puedo leer documentos que se han grabado con el sistema operativo de ION 7.0, y han ocurrido dos años. Pensemos en un lector de 100 años. No sabemos si me interesara lo que se ha hecho ahora, ¿dónde? Bueno, en el caso de los que me interesara, lo que se ha hecho en la aplicación pública. Bueno, entonces, un pequeño problema, uno de los problemas que afecta al ecosistema digital, que afecta a la comunicación científica y que está, digamos, en un momento de discusión, en un momento de resolución. Todos los organismos de carácter internacional están desarrollando sistemas para intentar espaliarlo, pero todavía no se ha encontrado la manera de resolverlo de manera cobalta. Se trata de cada país, porque está desarrollando su normativa, e está intentando resolverlo de manera particular. En nuestro caso, con la dificultad de ira, de que las competencias, además, están distribuidas por comunidades autónomas, en nuestro caso, en caída de la legislación de la democracia, de la democracia, de la democracia, de la democracia, de la democracia.